Música Bordagaray, gran poder para definir, entra por el medio Lo había dicho el conejo Tarantini, se manejaba mejor La situación es más Una buena jugada desde la derecha, habilitando, miren que buen toque Y la definición de Bordagaray para poner Para ahuyentar la muerte Y porque soy de la escuela de mocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente